¡Bien! ¡Comenzamos con este nuevo Let's Play! El cual se llama Soul Anchor 2. ¡Hola a todos y bienvenidos a otro Jugando con Excel! Bueno, primero que nada, disculpen porque según yo iba a traerles los juegos de la Comiket 83 después de la Comiket 83. Bueno, fueron unas cuantas causas y consecuencias de algo que estoy haciendo ahora que no me permite hacerlo. Pero bueno, ya van dos meses de que salió y ni modo de... Bueno, un mes y medio aproximadamente, por no decir exactamente. Así que bueno, hay que jugarlo. De todas maneras, este juego es condenadamente divertido. Ok, entonces... ¿Cuál es la historia? Ni idea. So the snow. Que obviamente se traducir un poco, pero no ayuda porque hay kanjis. Sí, soy bastante malo con los kanjis. Ah, demonios. Y por si eso no fuera foco, la pantalla verde atrás no me ayuda mucho ya que... No sé, está muy comprimida. Siento que me salgo de la cámara. Ok, pero no hay tiempo para eso. Ya empezamos con el primer escenario. Podemos ver que somos una Murazamue. Ok, con Z aventamos agua, con X lanzamos el ancla y con espacio saltamos. No sé por qué lo veo medio lagueado. Ah, what? 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 Un momento, un momento. Ah, no. A ver, el objetivo es llegar al final del invierno. Ah, a ver, un segundo. Perfecto. Necesitaba ajustar el contraste porque casi siempre que juego con un contraste muy bajo se me... ¡Ay, se me cae el piso! Cada vez que juego así, siempre termino sin ver el escenario. Oh, un momento. Momento. Yo vi algo acá. No me engañan, yo vi algo acá. Pero claro, no quiere mostrarse. ¡Muera, Rita! ¡Muera, mojada! ¡Uh! Ay, bueno, sinceramente este juego se ve demasiado fácil. Uy, Muraza corre de manera muy... Eh, creo que ya sé que tengo lags, pero de todas maneras, no sé, como que de todas formas así corre el juego. Y a cero jugándole creo que así le corría. Creo. No estoy 100% seguro. Creo que yo tengo un problema de compatibilidad. No creo, no creo. Ay, otra vez mi voz. Ay, Dios. Diablos, porque cada vez que quiero jugar siempre me da gripa. Ay, eso era un atajo. Qué bueno, qué bueno. Vamos, Muraza, toma tus atajos. ¡Uh! ¡Yes! ¡Uh! Se me hace fácil porque jugué el juego de Toy Story. ¡Y vámonos! ¡Uh! Como siempre, el nivel 1 siempre termina siendo demasiado fácil. ¡Oh! Y es una pequeña... ¿Cómo se llamaba? ¡Ay! Yamabico, Yamabico, Yamabico. Ay, no sé por qué confundo su nombre con Yamabe. ¡Sí me lo sé! ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué pienso que sea apellida Kurdani? ¡No tiene sentido! A ver... ¡Ah, Kyoko! ¡Ah, diablos! ¿Por qué? Es una de esas cosas que no sé, me deberían olvidar. Ok. Muy bien, aquí el objetivo es condenadamente fácil. Esquivar la bolita. Lo cual no tiene nada de dificultad. Y pegarla a Kyoko. ¡Uh! Sí creo que su nombre se me dificulta porque se apellida... ...el caso Dani. Y el apellido de Yamabico es Kurdani, así que tiene sentido. Ya ven, no es nada más porque se me olvide porque sí. ¡Wiii! ¡Oh, no, 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 no! Bueno, pienso que esas bolas me pegan. Pero ¿a quién le importa? Tengo la barra de vida más grande que ella. No me va a golpear aún si quiere. ¡Score 140! ¡Fácil! ¡Ah, me pega! ¡Sí! ¡Oh, diablo, solamente queda una! ¡Ay, solamente cuatro golpes! Ok, ok. Este juego se los está tomando muy en serio. ¡Para hacerlo fácil! ¡Sí! ¡Gracias, juego! ¡Eres la onda! ¡Ay, y esa muraza se ve tan genial! ¡Ay, no, he perdido! ¿Cómo puede ser? Si estaba jugando en modo fácil. Bueno, nos despedimos de Kyoko y nos vamos al stage en número 2. Vamos a mojar esta edita porque me caí mal. Si eso te pasa por ser tan sexy. ¡Ay, me caigo! ¡No! 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 ¡Me niego a morir! ¡Me niego a morir! ¡Me estoy ahogando en el fondo de la pantalla! ¡Piu, piu, piu, piu! Creo que me morí. ¿Qué crees? Bueno, empezar otra vez desde el principio. Que no decaiga la motivación. Que es lo único que tenemos en este instante. ¡Vamos, Muraza! ¡Uy! ¡Yes! Lo bueno de esa ancla es que agarra múltiples cosas a la vez. ¡Ay! Creo que también daña enemigos. Cosa que no me importa porque tengo agüita. Agüita, maldita. ¡Ey! ¡Ey, un momento, Muraza! Eso no se hace. ¡Uh! ¡Genial! Pensaba que no me iba a agarrar porque ya estaba muy lejos, pero aún así lo logré. ¡Uy! Los puntos de tiempo. ¡Ah! Cierto, tengo tiempo. ¡Vamos, Edita! Ya te tocaba, Maño. Esta es muy sucia. ¡Uh! ¡Ay, es no! Bueno, ¿qué se lo va a hacer? ¡Ay, eh! Bueno, la verdad acabo de despertar y como que no tenía ganas de hacerle aquí. Pero al mismo tiempo me dije mismo. Tengo que hacerlo. O si no, luego se me olvide, ya que la hacemos. ¡Oh, demonios! ¡No! Esta era la parte del stage donde podía hacer muchísimos combos. Pero no los hice. Ojalá que esto no afecte directamente mi tiempo. Ah, y las ojitas mueren muy fácil. Estaría genial que le pusieran un modo hard. ¡Oh, miren! Esa Edita no sospecha nada. ¿What? ¿What? ¿No? ¿Qué? Yo pensaba que se iba a regresar. Toma, por hacer cosas impredecibles. ¡Ay, no me metas en su ancla por ahí! ¡No! Demasiado tarde. Toma, Edita. Toma, güita. ¡Wiii! Ah, no debía haber hecho esto. ¿Por qué hizo eso? O sea, ¿qué funcionalidad tenía eso? ¡No tiene sentido! ¡No! ¡No tiene ningún sentido! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Por qué me resisto a la muerte? ¡Oh! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡No quiero volver a iniciar! ¡Es horrible! ¡Ay! Bueno, inicia ya de una vez. Es un poquito desesperante que hayan puesto la misma música siempre. ¡Uf! ¡Uf! Pero bueno. Podemos contra esto y más. ¡Uf! Dos cadenas. Ok, veamos cuántas cadenas puedes hacer, Isael. ¡Uy! ¡No muchas! ¡Ay, ya me caí! A ver, vamos a ver. Nuestra pequeña muraza tiene que hacer la magia. De ser muchas cadenas. Y por cierto, ¿qué nos estamos agarrando? Es lo que yo quisiera saber. ¿Son burbujas? Tal vez. Bueno, el juego se llama Soul Angkor, así que podemos asegurar que no tengo ni la más mini media. ¡Ah! ¡Ay, juego, por favor! Quiero hacer combos. No me dejes las plataformas inmediatamente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, miren a esa adita saltando como si nada! ¡Muere! ¡What! Ok, es obvio que las aditas mueren fácil, pero creo que estas mueren demasiado fácil. ¡Ah! ¡Maldita pladaformas! Ok, aquí no puedo hacer más que una cadena. Muy bien, Exiled. Es tu momento de gloria. Baja por el precipicio. Y no la cagues. ¡Cock this shit! ¿A qué? ¿No va el ancla para abajo? Aparentemente, no. Ok, nuestra morosa corre de manera muy lenta. ¡Ah! La mierda con esto. Yo ya me voy. Ya me voy. ¡Ah! ¿Por poco? ¿Qué? ¿Pero presiona espacio, no? Aparentemente, no. ¡C-c-c-c-c-c-c-mobreaker! Un momento, un momento, un momento. A mí no me engañan. Hay algo ahí arriba. Un atajo. ¡Es un atajo! ¡Es un atajo! ¡Perfecto! ¿Qué es lo que necesita? Para poder seguir avanzando. ¡Guata! Ok. Me columpié de manera muy corta. ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Me he dicho! ¡Ja! ¡Wii! ¡Vamos, burraza! Happy necesita otra cadena muy grande para poder seguir avanzando en este juego. ¡Y dale, 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 dale! ¡Ahí está! ¡Wii! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! Ahora, soy el rey de las cadenas. ¡Reisa de tu madre! ¡No! ¡Ah, perfecto! ¡Qué buena coordinación! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No puedes caer! ¡Te prohíbo tocar el piso! ¡Ok! ¡Ya no puedo! ¡No! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Muy bien, 23 cadenas, creo. No estoy seguro. Aunque si me lo preguntan, esto es algo fácil. Y por ahí podríamos agarrar un atajo que ya no agarré. ¡Atajo! Porque creo que lo que hice ya estuvo más sencillo. ¡Oh, y nos encontramos con una linda Miyako! ¡Ay, es tan kawaii! Y dice Murasa, ¿por qué estás tan muerta? ¡Me morí! ¡Ah, pobre, pobre Miyako! Ok, y el objetivo de esto es... ¡Pearle otra vez con el ancla! ¿Con qué otra cosa? Creo que es su arma predilecta para masacrar zombies. ¡Wow! Lo que me recuerdo, tuve un sueño condenadamente extraño que relacionaba a zombies. ¡Galaga! Y un Sega Genesis. ¡Uy, un zombie mué! ¡Muere! ¡No! ¿Enfrente? ¡Ah, rayos que no! ¡Oh, se me fue! Allá va mi oportunidad de oro. ¡Toma, por cierto, San Moe! ¡Au! Bueno, dudo mucho que me pueda morir. ¡Ah! ¡No, zombie malo! ¡What! ¡Ah, sí le pegué! ¡Wow! Bueno, parece que tiene un hitbox muy grande. ¡Por no decir que está gigantesco! ¡Oh, decídete, Yoshika! ¡Ay, no! Es que quiero salir por acá. ¡Oh! ¡Pu-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau! Creo que no es tan emocionante ser el ganador cuando simplemente ganas. ¡Ah, me derrotaste! Sí, porque eres una facilota ¡No puede ser! Me encanta su cara de ¡No puede ser!